Considerar algunos municipios del estado en semáforo naranja ocasionará que hay un repunte en contagios de coronavirus, advirtió el alcalde de Veracruz, Fernando Yúnez Márquez. Exhortó al gobierno estatal a que modifique el semáforo de Boca del Río, ya que las dos ciudades solo se encuentran divididas por una calle y la población está dejando el confinamiento. Es responsabilidad del gobierno del estado el dar mensajes tan confusos, tan absurdos, decir que Boca del Río es naranja y Veracruz es rojo, pues lo que probó, y que el estado todo es naranja, pero a fin de cuentas no todo es naranja, y lo que genera es que la gente se confunda, que la gente se confíe, que la gente empiece a salir. Yo lo dije claramente desde la semana pasada, ojalá corrijan. Recordó que solo existen dos hospitales privados que dan atención a pacientes COVID y se encuentran en Veracruz. Además, de los nosocomios del sector salud, por lo cual la cifra de casos va en aumento. Sin embargo, eso no quiere decir que si la diputada de Unyazca, por poner un ejemplo, vive en Boca del Río y Dios quiera no le diera COVID y se atiende, por decir algo, en estar médica, pues entonces entra como una estadística de Veracruz. Sin embargo, ella tiene su domicilio en la ciudad de Boca del Río. Ni tampoco quita nada que a lo mejor este Mari José, que vive en Veracruz, pues como ya abrieron naranja, mañana vaya a Plaza Las Américas y contagie a una persona en una tienda. Porque ni modo que vamos a poner en el boulevard, pues va a poner Morelli que una barrera. Y va a decir, enséñame tu credencial de lector a ver si tú vives de Veracruz. Recordó que a los hospitales de la ciudad de Veracruz llegan personas de otros municipios o estados que presentan síntomas de coronavirus y son sumados a las estadísticas del municipio. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.